Hola pibes y pibes, aquí estamos, vamos a hacer otro traspaso, traspaso y de menos hasta Gilnes para sacar a Fernando Elisari, que está aquí, a Fernando Elisari, que firmó al Salvador Elisari, a Fernando Elisari, que está llenado por muchísimo futuro de fútbol, independiente, 21 años, 1 metro 73, 70 kilos, argentino, medio centro ofensivo, medio centro, segundo delantero, diestro, ofensivo y defensivo medio, pie malo y fíbranos, 3 estrellas, y me mando bajo la especialidad, así que, no sé, a editar, jugador, e información, aquí, no, hasta, San Lorenzo, aquí, estamos, donde está el pendiente, el chico, Elisari, 67, el 36, vamos a usar, el tanico de fútbol, Elisari, Fernando Elisari, Así que, bueno, gente, esto ha sido todo por este vídeo, esperemos que lo haya muy bien a mi salida, que pueda muy bien el tiempo, muy bien el micro, y bueno, hasta la próxima gente, esto ha sido todo por este vídeo, hasta luego.